La adolescencia, esa etapa. Un día, de repente, te das cuenta de que tu hijo o hija casi ni te saluda cuando se cruza contigo por el pasillo de casa, y no hablemos del mal humor que gasta prácticamente todos los días. Y entonces te preguntas ¿qué ha pasado? ¿qué he hecho mal? ¿dónde quedaron los besos y abrazos que me daba a todas horas? ¿pero si siempre estaba diciéndome lo mucho que me quería? Los adolescentes están en un momento de cambios hormonales y cerebrales, por eso entenderles no es fácil, ni siquiera ellos entienden lo que les está pasando, cambios en su aspecto físico, cambios en la forma como actúan y se relacionan, cambios de humor, etc. Lo primero es darse cuenta de que no es nada personal contra uno, sino que están intentando encontrar su lugar en el mundo, y eso no es nada fácil. Lo siguiente es pararse a reflexionar acerca de que si te preparaste a fondo para el parto y la maternidad, paternidad, ahora te toca prepararte para esta nueva etapa con el mismo esfuerzo, ilusión y cariño. A continuación para ello vamos a darte unos pocos consejos. Cuídate y mímate para que puedas afrontar de mejor humor y con más ecuanimidad esta etapa. Conecta con tus propias emociones ¿qué sentimientos surgen de ti? ¿qué sientes cuando miras y estás con tu adolescente? Trata de gestionarlo y de responsabilizarte de tus emociones sin culpabilizarle por lo que estás sintiendo. Trata de no juzgarle, sé empático e interpreta su lenguaje no verbal, a veces éste dice mucho más que el lenguaje verbal. Si te das cuenta de que éste no es un buen momento para hablar de algún tema, ten paciencia, pospón esa conversación hasta que haya un momento de calma. Confía en tu instinto, sabes y puedes hacerlo bien. Cuando tengas que encarar una conversación difícil, habla con voz suave y cariñosa, mírale a los ojos y transmítele tu amor incondicional y tus ganas de entenderle y ayudarle. Intenta no sermonearle diciéndole lo que tiene o no tiene que hacer, mejor pregúntale qué le parece y qué le haría sentir mejor o cuál sería la mejor forma de solucionar eso tan desagradable que está pasando. Aunque eres la parte adulta de esta relación, no tienes por qué asumir todo el control de la situación. Invítale a ser partícipe de las posibles soluciones que mejoren el clima de convivencia en casa. Y no olvides que esta etapa también pasará. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.